Vamos a abordar parte de lo que se dio ayer en el Senado, hablamos aquí en el ganso de ayer sobre cómo ya se estaba discutiendo la salida de Arturo Zaldívar, finalmente se palomeó, recordemos era mayoría simple lo que se necesitaba, Morena y la izquierda y aliados votaron a favor de la salida de Arturo Zaldívar y ya. Con esto prácticamente de manera inmediata se empezó a filtrar la supuesta terna que ya de ahí más adelante se confirmó y es esta. AMLO presenta al Senado la terna para sustituir al ministro Arturo Zaldívar. La propuesta del Ejecutivo para ocupar la vacante de la Suprema Corte está integrada por tres mujeres. Berta María Alcalde Luján, si le suena el apellido, pues sí, es la hermana de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Lenia Batres Guadarrama, si le suena también el Batres, pues es la hermana del titular, del jefe de gobierno capitalino. Y bueno, la última, María Estela Ríos González, que bueno, también es una morenista, que es lo que están criticando mucho el día de hoy. Prácticamente todos los medios de comunicación han salido a criticar estos nombramientos. El día de ayer, por ejemplo, ya mientras se despedía, que eso lo vamos a ver más adelantito, también fijó su postura, Xochitl Galvez, pero parte de las que me gusta y quiero oponer son la reacción sobre todo de los chayoteros, que están de verdad fúricos ante esta terna que dicen es inaceptable el que el presidente López Obrador quiera colar a tres morenistas, o bueno, que haya colado a tres morenistas en la terna y quiera llevar a la Suprema Corte a una morenista tan cercana a ellos, como son los tres perfiles. Vamos a ver. Y con María Estela Ríos González, consejera morenista. Bueno, sigo leyendo la nota. Dice, manda el López Obrador terna para sustituir al ministro Saldívar. La oposición acusa nepotismo y advierte en voto en contra. Si la oposición votará en contra, si la oposición en el Senado votará en contra, ninguno de estos tres nombres va a pasar. Correcto. El presidente tendría que mandar una segunda terna y todavía la oposición, si no están de acuerdo, podría rechazarla. Si la rechaza por segunda vez, vendría una tercera ronda donde el presidente ya de manera directa podría nombrar a alguien que ya no sería alguno de los propuestos. No, de la primera, pero sí de la segunda. De la segunda sí. Bueno, vamos a quedarnos en la primera, entonces. Primera ronda. Si la oposición se opone, no van a pasar. Ahora, ¿qué es hoy la oposición en el Senado? No es la oposición, no estoy seguro que sea la oposición que teníamos en abril, cuando se detuvieron el bloque opositor de contención, que bloqueó y contuvo lo que podía contener. Todas las reformas que necesitaban dos terceras partes de los votos. Esa oposición la formaban el PAN, que parece que ahí está completo. Estoy leyendo en la prensa que quien va a tomar el lugar de Xochitl García, que se pasó en el Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano formaba parte también de ese bloque de contención. El Movimiento Ciudadano pre-Samuel García. El Movimiento Ciudadano que todo indica que su primer movimiento rumbo a las elecciones del 24 va a ser ir a buscar el segundo lugar. Para luego ver si puede crecer más. Si logra el objetivo de tomar el segundo lugar. Y para eso tiene que ir contra el PAN y el PRI. Pues ahí está. Están fúricos tras esta primera terna que vamos a ver qué es lo que pasa. Pasará a votación y bueno, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo les doy la razón. O sea, les doy la razón porque son gente cercana, muy cercana al presidente, pero muy, muy cercana al presidente. Las tres son funcionarias del gobierno federal. Está la titular de la Consejería Jurídica. Está la subtitular, subsecretaria, no sé, la segunda de la Consejería Jurídica, que es la hermana de Batres. Y está la hermana de la Secretaría de Gobernación, de esta familia alcalde, que es muy cercana al presidente. O sea, sí, el presidente les dijo, ahí va, gente mía, gente cercana, gente obradorista, gente de la 4T, gente comprometida. No les quede duda que ese lugar, que esa nueva ministra que va a llegar a la corte. Es mía. Ajá, exacto. Y que me la van a comprar. Eso es también el mensaje político que está enviando el presidente López Obrador con esta designación. Esta terna, no sé, designación, todavía es una terna. Y con la reacción natural. La reacción natural, pues que todos los opositores, todos los chayoteros, la portada hoy de reforma, todos. Pues es que el presidente se quiere adueñar del poder judicial, se deshace de la división de porés. Bueno, es un ministro, una ministra. Todavía hay otros diez pelados ahí. Además, Norma Piña lo controla. Entonces, pues, ¿cuál es el problema, no? Pero bueno, andan con este drama, ¿no? Como si esta elección fuera a cambiar todo el poder judicial. Ojalá fuera así. Pero para eso se necesita el plan C. Pero este es el mensaje político que envía el presidente López Obrador. Que este ministro, ministra, la va a proponer él. Porque ya no le va a tocar a Claudia, que sería el próximo año, con la salida de Saldívar, si se hubiera esperado hasta el mero final. Si no, será él. El presidente López Obrador. Ahora, el futuro de la terna, pues, es... No voy a decir es ambiguo, muy probablemente se vaya a rechazar. Necesita dos terceras partes. Y el presidente tendrá que presentar otra terna con otros aspirantes. Otras aspirantes. Y no lo dudo que será exactamente igual. O sea, va a presentar otro grupo de mujeres muy cercanas, muy comprometidas, de la ideología de la 4T. Que no les quede duda a la oposición. Que puedan decir, oye, mira, esta todavía ahí podemos jalarla por acá. No, 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 no. Va a mandar gente 100% comprometida. O sea, con el movimiento, con la 4T. Y, bueno, el proceso establece que solo pueden rechazar dos ternas. O sea, ya en la tercera ronda, ya el presidente nada más les va a decir, va a estar y se acabó. O sea, la oposición está acorralada. No tiene para dónde hacerse, no tiene para dónde moverse. O sea, ellos tendrán que valorar porque pueden decir ellos, ah, voy a rechazar esta terna. Pero en una de esas, la que viene, exacto, la que viene es, digamos, peor para ellos, ¿no? Y se van a arrepentir de haber rechazado a alguien en esta terna. Entonces, y eso tomando en cuenta que ellos saben que al final, la decisión final del presidente puede ser una pesadilla para ellos. O sea, cuando menos aquí les está dando la oportunidad de escoger, de elegir a los senadores. Pero si deciden rechazar las dos ternas, entonces ahí sí se van a quedar calladitos. Ya no van a poder hacer absolutamente nada. Más que dar su opinión, sí, pero ya ni siquiera van a ser tomados en cuenta. Entonces los tiene bien agarrados. Es una buena jugada política en donde obviamente está sumado Saldívar, porque pues es el que renuncia, deja este espacio en la Suprema Corte. Hay un tema que sí es, yo creo, relevante, que va a ser insalvable, vamos a decirlo así en esta primera terna, y es el hecho de que la Secretaría Jurídica, que se llama, ¿cómo se llama? Está el nombre. La Secretaría Jurídica se hizo una reforma relativamente reciente en marzo de este año, una reforma interna, en donde el reglamento de la Consejería Jurídica de la Presidencia establece que la consejera jurídica... María Estela Ríos. María Estela Ríos, sí, gracias. Tiene rango de secretaria de Estado. Ok. Eso establece el reglamento interno de la Consejería Jurídica. Tiene ese nivel, como el resto del gabinete. Y la Constitución establece que si tú aspiras a ser ministro, tienes que retirarte de tu cargo de secretario de Estado un año antes. O sea, que ella sería inelegible, pues. Y ahí están los artículos. O sea, entonces también con esto, pues nos deja ver que el presidente, más que nada, está enviando un primer mensaje político. Ni en el entendido de que, bueno, pues si sale elegida alguna de ellas, pues mejor, ¿no? Pues ya está, resuelto. O sea, es un ganar-ganar para el presidente. Así tiene aplastada la oposición, sin opciones. O sea, ya no puede hacer nada más la oposición, más que mirar el show, ¿no? Y si quieren participar adelante, puede escoger ya, ok, María Estela Ríos la descartan, pero ahí están las otras dos, ¿no? Las otras dos aspirantes. Este, Batres y Luján. Adelante. Entonces, pues es un escenario, ¿no? Interesante. Con esto el presidente tendría a tres ministras, mujeres, que no estarían sometidas al poder de Norma Piña, que se mantendrían también independiente al cártel de la toga, que encabeza ella y que manipula el poder judicial de la federación, al cual se sumó Alcántara y Margarita Ríos, que traicionaron asquerosamente. Y, bueno, pues la oposición, pues ya nada más viendo a ver cómo le hace, ¿no? Para darle vuelta a este asunto. Y, pues bueno, quien llegue ahí será criticado hasta el final por los opositores. ¿Por qué? Porque no estará votando a favor de ellos y ya con eso es suficiente para irse de frente. Y lo mejor es que van a criticar la forma en la que llegue el nuevo ministro, la nueva ministra de la Corte, argumentando de edazo o lo que quieran. Y finalmente le van a dar la razón al presidente López Obrador, ¿no? De que, bueno, las cosas y que una reforma al poder judicial, incluso por la forma en la que tienen que llegar los ministros, pues tiene que ser modificada. Y ahí le darán la razón al presidente de que, bueno, a lo mejor, y sí, el mandatario nacional se puede equivocar, por lo cual, pues, ¿qué les parece si hacemos una reforma constitucional en la que los que decían a los ministros sea la gente, ¿no? Ahí finalmente, pues ellos mismos, ahorita que estén rebuznando, ahorita los vamos a escuchar, pues le van a terminar dando la razón al presidente.